Y aquí está Rosita Contreras La bella imagen de Santa Rosa de Cochamarca Distrito de Concepción Provincia de Vilcasco Amar Y el grupo De los hermanos Contreras Grabando para Pucará Producciones Cervecita estoy tomando Para olvidarte y grato ¿Por qué me tienes perdida? A partir de la memoria A ver chicas arriba Cervecita estoy tomando Para olvidarte y grato ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué me tienes perdida? A partir de la memoria ¡Allá! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos con ganas! ¡Para las hermanas Contreras! ¡Andrea Contreras! ¡Jaide! ¡José Valdina! ¡Sarita! ¡Marisol! ¡Felipe Contreras! ¡Felipe Contreras! ¡Felipe Contreras! ¡Felipe Contreras! Ay amorcito ingrato, ¿por qué pretende desolvidarme? Si tú sabes que te quiero y te adoro de corazón Ay amorcito ingrato, ¿por qué pretende desolvidarme? Si tú sabes que te quiero y te adoro de corazón Ojalá dure tu capricho, ojalá dure tu orgullo No vayas desde que algún día sufra tu pollo de sufrido Ojalá dure tu capricho, ojalá dure tu orgullo No vayas desde que algún día sufra tu pollo de sufrido Y nos vamos a Prima A Bancay A Nahuayla Uripa, Talavera, Chalbán, Kakurabasi ¿Dónde está el Obra Guido? Música ¿Dale? Contigo Rosita, contigo Rosita ¿Dale? Puede, 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 puede Cintura, cadena ¡Lleva, Lleva! En Italia, Pertibujas Escriba ¿Cómo vayas a la señora carnita casas? ¿Cómo vayas mucho? ¡Cuanta bella esperando de los hombres! ¡Allá vamos! ¡Come on, come on, come on! ¡Fuertecita! Ad más, querido, encima del hijo, encima del hijo ¡Yaruktor challenging! No, una monk ¡Cuando! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sorquipita! ¡Ahhh! 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 ¡Ay, escucho!